¿Cómo activar una tarjeta de débito 6? Activar tu tarjeta de débito 6 es muy sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Descarga la app 6. Si aún no la tienes, descárgala desde tu tienda de aplicaciones. Inicia sesión, abre la app y accede a tu cuenta con tus credenciales. Busca la sección Mis tarjetas de débito. Una vez dentro de la app, busca la sección que muestra tus tarjetas. Selecciona tu tarjeta física. Entre las opciones, elige la tarjeta física que deseas activar. Sigue las instrucciones, la app te guiará a través de un proceso sencillo. Generalmente, tendrás que Confirmar los datos de la tarjeta. Verifica que los últimos 4 dígitos de la tarjeta coincidan con los que tienes físicamente. Ingresar el código de seguridad. Este código de 3 dígitos se encuentra en el reverso de tu tarjeta. Crear un PIN. Elige un PIN de 4 dígitos que sea fácil de recordar pero seguro. Confirma la activación. Una vez que hayas completado los pasos anteriores, Confirma la activación de tu tarjeta. Tu tarjeta de débito 6 ya está activa y puedes comenzar a usarla.